Buenos días, compartimos el reporte número 351 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Recordarles que nuestro compañero, el doctor Alejandro Costa, está en la provincia de Salta trabajando con el equipo de la provincia y un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud de la Nación, en este momento en la ciudad de Orán, dando apoyo a la situación epidemiológica y mañana vamos a saber cómo sigue y cuándo lo tenemos de vuelta. Mientras tanto, compartimos los datos de todos los días. En el día de ayer se confirmaron 9.924 nuevos casos de coronavirus, el 64.5% corresponden a Lamba, el 7% corresponden a la provincia de Santa Fe, 4.8% a Mendoza, 4.2% a Córdoba y solo dos provincias no han confirmado nuevos casos. El total de los casos confirmados acumulados en Argentina es de 471.806 casos, 13 casos en las Islas Malvinas. Y cuando analizamos el promedio diario de los últimos 7 días, ese número es de 9.975 casos promedio en los últimos 7 días. La tasa de incidencia en Argentina es de 1.040 casos confirmados por 100.000 habitantes, 50.4% sucede en varones y 49.6% en mujeres. La mediana de edad es de 38 años y 5.85% de los casos ocurre en trabajadores y trabajadoras de la salud. La cantidad de fallecidos en Argentina desde el inicio de la pandemia es de 9.807 personas, la tasa de letalidad es de 2.1%, la tasa de mortalidad es de 215 personas fallecidas por millón de habitantes, 56.7 son varones, 43.3 son mujeres y el promedio de edades es de 72.2 años. El número de recuperados es total, es de 340.381 personas que han superado la infección por COVID-19. En el día de ayer se dieron 8.751 altas y constituyen el 73.99% del total de confirmados las personas que se han recuperado. Ya se han descartado en Argentina 764.815 casos sospechosos, 98.5% se ha descartado por laboratorio y en Argentina se han realizado 1.396.887 test. En el día de ayer 22.363 y la cantidad de test por millón de habitantes es de 30.784 en Argentina desde el inicio de la pandemia. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se está trabajando como siempre con las 24 jurisdicciones y en este momento, hace unas semanas, la necesidad de apoyo, de articulación en las provincias ha aumentado a razón de también lo que venimos compartiendo, el aumento del número de casos en muchas de las jurisdicciones del país. Por eso la doctora Judith Díaz-Bazán, que es subsecretaria de Calidad y es una de las personas que más ha acompañado presencialmente estos viajes, nos cuenta el trabajo que se está haciendo desde la cartera sanitaria con las jurisdicciones. Gracias, Judith. Buenos días. La verdad, poner en valor el rol que está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación, dando apoyo y trabajando fuertemente con cada una de las jurisdicciones donde desembarcamos para interpretar cómo es la forma de trabajo de cada provincia, cómo se desarrolla esta intervención, si tenemos más consideración con el primer nivel de atención, que significa la atención de la salud comunitaria, los centros de salud, cómo se trabaja para que una persona con sospecha o con síntomas pueda incorporarse al sistema en el segundo nivel y en el tercer nivel de criticidad. Por esto hemos estado trabajando fuertemente con la gente de Jujuy, no solo de Capital, San Salvador, sino también Ramal, la parte de Libertador San Martín, cada uno de los barrios de San Salvador, y hoy tenemos allí también un fuerte equipo trabajando. Luego tuvimos la intervención y participación con Santa Cruz, con Río Gallegos, donde también quedó desde la semana pasada equipo de gente trabajando apoyando el rol de enfermería, el rol del médico de terapia intensiva, pero también el rol del médico comunitario, del agente sanitario en la búsqueda de contacto y en el trabajo territorial. La próxima semana estamos trabajando con Neuquén y con Río Negro, con los cuales se está asistiendo ya hace más de un mes en el apoyo de recursos humanos. Ayer hemos estado trabajando fuertemente en Rosario, junto al Ministro Ginés González García desde el viernes, quedamos trabajando hasta ayer un equipo interpretando cómo se facilita el acceso desde la salud en cada provincia a un resultado de laboratorio, qué importancia tiene esto y cómo esta opción de llegar al test y tener el resultado se distribuye en forma homogénea en cada provincia. Sabemos que hay poblaciones que están concentradas en un núcleo y que necesitan a lo mejor traslados de cientos de kilómetros para poder tener acceso. Es fundamental que como ciudadanos y ciudadanas pudiéramos apoyar fuertemente el trabajo que hace cada uno de los agentes de salud, desde el laboratorio, desde el que limpia una ambulancia, desde el camillero, el administrativo, administrativo, la administrativa, necesitamos ser solidarios también con el trabajo que se hace a diario y también invitar a todas las especialidades médicas, bioquímicas, farmacéuticas, a que se involucren fuertemente en este mensaje de confianza, de que si acompañamos a la población, al ciudadano, la ciudadana a cumplir con las normas de aislamiento, seguramente vamos a tener menos ocupación de las camas críticas. Tener recurso humano capacitado en intensivismo, en cuidados críticos, demanda mínimo tres años de trabajo. En seis meses, el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud de la Nación y en forma conjunta con las jurisdicciones, podemos lograr aumentar el número de camas, la opción de tener respiradores instalados, acceso a la red de oxígeno, pero necesitamos fuertemente el recurso humano y son pacientes que demandan cuidados específicos y especiales las 24 horas. Entonces, les pedimos que cada una de estas recomendaciones, cada vez que tenemos oportunidad de estar con un ciudadano o una ciudadana, le pudiéramos recordar la importancia del cuidado para evitar llegar a la criticidad. En este sentido, el trabajo es fuertemente de intervención con las jurisdicciones para ver si es necesario fortalecer el trabajo antes de llegar al laboratorio, durante el trabajo y el procesamiento en el laboratorio, para que prontamente se pueda disponer del resultado y para que pudiéramos identificar cuáles son las situaciones críticas o que ponen en riesgo la salud de un individuo y poder incorporarlo fuertemente al sistema y en forma precoz. Ese es el trabajo que hace desde la Secretaría de Calidad, la Subsecretaría de Calidad, convocando más de 3.800 voluntarios que comenzaron a anotarse en marzo y que les agradecemos profundamente la voluntad de subirse a un avión con toda la estructura y el apoyo que recibimos de las fuerzas también para los traslados. Dejan su familia, sus afectos para estar 20 días, un mes, 3 meses, 4 meses apoyando también el trabajo como se hizo desde el comienzo también en Chaco. Agradecemos fuertemente este esfuerzo y justamente le pedimos a la población que la mejor forma de apoyar al trabajador y la trabajadora de salud es cuidarse y respetar las medidas que estamos dando para evitar la exposición al virus o tener el menor resultado de daño posible. Muchas gracias, Judith. El reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de salud del Ministerio que también están dando apoyo en estas provincias, a los voluntarios, las voluntarias y a todos los trabajadores y trabajadoras de salud de cada ministerio y de cada rincón de Argentina. Desde el primer día estamos articulando, el primer fin de semana de mayo fue el momento en el que se empezó a implementar fuertemente con las jurisdicciones, arrancando por el AMBA lo que significa el detectar y a partir de ahí seguir articulando con cada una de las jurisdicciones el compromiso del Estado Nacional es acompañar y apoyar por supuesto a las jurisdicciones en función de la situación epidemiológica y en función de las necesidades, compartiendo experiencias de otras jurisdicciones como lecciones aprendidas, compartiendo y analizando las particularidades de cada jurisdicción con esa mirada federal, intercultural y por supuesto acompañando con las medidas y con insumos y con estos equipos que con tanto esfuerzo y con tanta dedicación están viajando para dar respuesta a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias.